Tiene la palabra la diputada Alicia Paz de la Quintana. Muchas gracias, señora Presidenta. Estamos en esta oportunidad tratando, discutiendo la Ley de Emergencia Económica de la provincia. Cuando creo que sería mejor hablar de una ley que tienda al reordenamiento, a la reorganización de los recursos y gastos del Estado. Una ley que no avasalle los derechos y la independencia que debe exigir entre los poderes del Estado ni que someta a los municipios. Hace apenas unos días del discurso del señor Gobernador, nos quedaba en claro que Catamarca no está en emergencia económica. Y sin embargo, hoy aquí estamos tratando esta ley. No entendemos, la verdad, por qué hablar de una ley de emergencia económica, cuando además, en la gran mayoría de los casos, estamos legislando sobre lo ya legislado. Bueno, cuando hablamos en algunos capítulos del gasto de personal, esa facultad la tiene el Gobernador. Con esto solamente se incorporarían los otros poderes del Estado a esta situación, a la restricción. Cuando hay un capítulo que hace mención al retiro voluntario, que por cierto no está incluido en el despacho de minoría, es porque consideramos que debe llevar una ley propia, una ley aparte, particular. Cuando se habla de jubilación ordinaria, perfectamente puede no estar dentro de esta ley, porque de hecho el Estado está invitando o ejerciendo sobre los empleados la obligación del retiro de la jubilación al momento de cumplir la edad. Sin dar la posibilidad a las mujeres de llegar hasta los 65 años. Cuando se habla de suspensión de ejecución de sentencias, estamos limitando y lesionando los derechos adquiridos. Especialmente allí, en todo caso, en las excepciones que se hacen, debiera estar contemplado los créditos laborales y todo lo que sea vinculado a la GAP. No podríamos dejarlo pasar por alto. De la misma forma, cuando en un capítulo se hace mención a obras públicas. Ahora, ¿cómo vamos a hablar de suspender contratos o ejecución de sentencias cuando en el último trimestre de este año la provincia tiene un superávit? Que según es publicado en la página oficial de la Contaduría General de la provincia, el 31 de marzo de 2024, dice 17.000 millones. Se vuelve incoherente que en este momento, entonces, estemos tratándola. Como les decía, creo que hay varias cosas que llaman la atención, pero hay una en la que me quiero detener y hacer especial hincapié, que es en la educación. El dictamen de mayoría, en el capítulo 2, le dedica a educación un solo artículo, en el que se habla de la eficientización de los recursos educativos y dice que se autoriza al Poder Ejecutivo a implementar medidas conducentes priorizando la conservación de puestos laborales, pero también ahí mismo se da la posibilidad de reorganizar el personal, reordenándolos en las proximidades a donde prestaba servicios. Sobre esto creo que debemos tener un gran cuidado, ya que si bien se garantiza la situación de revista de cada uno de los docentes al hablar de la reubicación próxima geográficamente y conociendo nuestra Catamarca, todos sabemos que la geografía aquí marca distancias muy grandes dentro del mismo departamento o jurisdicción. Que los docentes no están en condiciones de afrontar el gasto tanto en dinero como en tiempo que cumplir en otros lugares alejados a los que ya lo tenían previsto o a los lugares a los que viven para poder cumplir su función. Es decir, desde tener que pagar pasajes. Que en tantos casos, y hace poco tiempo atrás, nosotros reunidos con ellos los escuchábamos muy atentos cuando dicen, tengo que elegir o me pago el pasaje en colectivo o me compro un guardapolvo para estar bien puesto frente a los alumnos. Fueron palabras textuales de ellos. Digo, a eso le podemos agregar que en algún caso deba darse la situación que deban cumplir funciones aún más alejados del lugar en el que viven o en el lugar en el que normalmente desempeñan sus actividades. La verdad que es muy complicado. Hay muchos otros casos donde los docentes hacen dedos en la ruta para que los acerquen hasta las escuelas sin ir más lejos en Capallán. Por ejemplo, tener que subir la cuesta para llegar a Los Ángeles el tiempo que eso les insume y les quita la posibilidad también a quienes tienen por horas de tenerlos en otros lugares. Creo que todo eso debe tenerse en cuenta porque aunque se los reubique dentro de un mismo departamento de una misma jurisdicción, las distancias pueden afectar en todo sentido. Pero hay algo más preocupante aún, señora presidenta, y es que desde este artículo se desprende que nada se dijo de las niñas, niños y adolescentes de nuestra provincia y debieran ser ellos los principales destinatarios de esta ley de emergencia sin la parte educativa. Porque los alumnos de Catamarca, de estar en los mejores lugares a nivel país, han pasado a ocupar el penúltimo lugar en la tabla de posiciones en calidad educativa. Y créanme que eso no se debe a mala voluntad de los estudiantes, sino a la falta de atención del gobierno de la provincia, a la falta de compromiso y de cumplimiento en el deber de velar por la educación pública. No basta decir que es solo porque los edificios escolares no han estado en condiciones, porque ha faltado personal, porque no se ha cumplido de muchísimas maneras, que todas juntas ellas llevan a una mala calidad educativa. Pero, señora presidenta, a todo lo que acá, lo que hasta aquí mencioné, faltaba, lo contempla el despacho en minoría, que en la parte de educación que fue presentado por los diputados radicales que integran la Comisión de Hacienda, en un gran trabajo realmente. Y que muy a pesar de algunos comentarios sin asidero y malintencionados, que hace poco nos dijeron que era un mera copia y pegue de algún proyecto de algún proyecto, quiero decirles que estos artículos referidos a educación sí han sido tomados de un proyecto de este bloque presentado el año pasado, que fue trabajado de una manera seria, a conciencia y muy interesados, todos por poner el mejor esfuerzo. Y que estamos convencidos que responde y atiende verdaderamente a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes de nuestra provincia. Es por eso que los artículos del despacho en minoría del 7 al 10 hacen mención a lo que nosotros consideramos necesario para eficientizar los recursos educativos, para garantizar a nuestros alumnos la adquisición de competencias básicas de manera efectiva. Decimos que debemos respetar las normas establecidas por el Consejo Federal de Educación, pero por sobre todo deben estar adecuadas a nuestro contexto provincial. También ahí se dice que las modificaciones que se hagan de los puestos laborales, docentes, la situación de revista y los beneficios ya adquiridos deben respetarse. Y cuando decimos beneficios ya adquiridos, no solo hablamos del salario que es tan importante, sino que hacemos gran hincapié en lo referido a la zona geográfica. Que quizás, vuelvo y soy redundante en esto, suena a un tema menor, pero frente a los docentes estamos hablando de algo sumamente importante. Porque también debemos centrarnos en otro tema, que es que no podemos privar a nuestros niños y adolescentes de educación en pos de una supuesta eficientización. Y cuando hablo de esto, es que tal como está planteado el despacho en mayoría, en una pretendida reorganización, pueden cerrarse aulas y hasta escuelas. Y voy a darles un ejemplo preciso, que el año pasado la peleó terriblemente para que siga abierta la escuela de Chuchucaruana. Que de haberse cerrado, 20 chicos quedaban sin la posibilidad de concluir sus estudios. Disculpe, diputada, le voy a pedir que vaya redondeando porque ya excedió el tiempo. Gracias, presidenta. Es decir, creemos que esos 20 chicos de nuestro interior y cada uno de los niñas, niños y adolescentes de nuestra provincia, merecen la oportunidad de seguir estudiando. Dentro del articulado, también hacemos mención al sistema de alerta temprana, que es para detectar todo lo que tiene que ver, las alertas de todo lo que tiene que ver en cuanto a los niños. Y en ello comprendemos la situación alimenticia que tienen, la situación de salud, que todo eso debe quedar registrado, que debe haber acompañamiento por parte del Estado, que debe poder brindárseles, en el caso que hiciera falta, contención alimentaria, escolar, la capacitación para los docentes, para los preceptores, profesores, que puedan detectar cualquier tipo de necesidad e incluso cuando estén frente a casos de acoso, de abuso, saber cómo estar plantados frente a los alumnos. Si hablamos verdaderamente del cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes, creemos que debemos llevar a cabo un eficiente seguimiento en su salud y brindar una amplia contención a los más vulnerables y a su familia. Es necesario que se prevéa el equipo multidisciplinario para todos estos casos. Disculpe, diputada, ya se le cumplió el tiempo. Ya. ¿Van cerrando? Sí, ahí también. Gracias. Es lo que verdaderamente debemos tener en cuenta si estamos preocupados y si de verdad queremos promocionar la vida de los niños, niñas y adolescentes catamarqueños, así como también eficientizar la educación de Catamarca, porque no hay mejor inversión que esa para las generaciones que nos van a suceder. Gracias, señora presidenta.